Su novio la ignora, cuando le dice que lo ama Y ahora le miente, y amanece en otra cama No la cuidaron, y ahora busca algo mejor Lo que no tenía, ella en otro lo encontró Ya no llora, ahora se ve bella Por eso lo engaña, porque la deja Ya no llora, ahora se ve bella Por eso lo engaña, porque la deja Y salió pa' la calle y no le importa si su novio le escribió Y a su amiga le dijo que otro mejor le consiguió Y le baila al que la mire con los ojos de deseo Que ese bobo nunca puso por mirarse en el respeto Yo ahora tengo claro por qué no estás con él Tú dices que lo amas pero le eres infiel Tú pudiste solita bajar de la luna Y ahora él como tú no encuentra ninguna Su boca roja su cinturita, es en la serie pero es bellaquita No necesito un hombre que le vaya a gastar Menos pedir permiso para salir a rumbear Su boca roja, su cinturita, se hace la seria pero es bellaquita No necesito un hombre que le vaya a gastar, menos pedir permiso para salir a arrumar Ya no llora, ahora se ve bella, por eso lo engaña, porque la deja Ya no llora, ahora se ve bella, por eso lo engaña, porque la deja Bájalo de la nube, que el latino te sube, aprovecha ellas maldades mientras él te descubre Bonita y bellaquita, el remordimiento no le puede pesar, engañar cuando te miente no cuenta como engañar Está solita y tan bonita, su boca roja, su cinturita, se hace la seria pero es bellaquita No necesito un hombre que le vaya a gastar, menos pedir permiso para salir a arrumar Su boca roja, su cinturita, se hace la seria pero es bellaquita No necesito un hombre que le vaya a gastar, menos pedir permiso para salir a arrumar Ya no llora, ahora se ve bella, por eso lo engaña, porque la deja Ya no llora, ahora se ve bella, por eso lo engaña, porque la deja Juan Castro otra vez, Juan Castro otra vez Global Beat Music, Jormi Magic Dawn Oh, oh, oh